Hola que tal mi gente, esto es Hitbox con mi hermano tuyo 187, invitado tenemos a Rob Guayla directamente de La Guayla Venezuela What up, what up A los huecos sepáralos, ya que ellos son ingratos y siempre cáganlos Trata de actos regales, holoplanes que te convertirán en ganador La escritura fue mi sanador Ay, 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 aquí uno de los malpas del litoral Nada, representación a la tierra que yo más amo Donde digo que siempre que hay donde está Dios Y quisiera que cuando tal, allá, pongan a ceniza por aquel lado Así que aquí, Rob Guayla, hermano, para los ríos feos, la gente de 187 Y cuando comenzamos esto, que nadie crea en una cabeza de nada Aquí estamos después tantos años, bro Agradeciendo lo que yo digo De mi parte y mi opinión personal Para mí tú eres uno de los exponentes del hip hop Con mayor potencial, ahora mismo O sea, siempre, todo lo que es tu trayectoria, toda tu música Tú tienes unas bases para poder representar ahora mismo el hip hop Y hoy en día considero que lo mismo que tú Uno de los mejores lindicistas, no solamente de Venezuela Sino de Latinoamérica Porque nosotros no consumimos nada más música de Venezuela Sino consumimos música de República Dominicana De Puerto Rico, de México Mucho hip hop en inglés, como siempre Y realmente tú eres uno de estos exponentes Que sabemos que vienen con cosas Que vienen durísimos Que vienen a romper lo que es los esquemas con el hip hop Coño, sí, hermano La verdad que, bueno, nada Gracias por ese elogio, de verdad Y que vengan de ustedes, gente que creció Bueno, con Tulio Que yo supiera que mucha gente dijo Que yo ni siquiera este sueño fue con Tulio Cuando estábamos ahí Que íbamos a su casa A la Plata Banda Dos carajitos soñando con hacer rap Simplemente eso Que nos gustaba el rap Y coincidimos que teníamos Los mismos gustos en grupo Y nada, el sueño de nosotros Bueno, vamos a echarle bola Cuando en ese momento nadie Nosotros no teníamos No existía, sí No existía, weón Pero nada, empezamos como a reclutar gente Que si Wilber, que si el Grillo Que si el Otto, fulanito Y que fue que nació 187 Y el nombre se lo debo a Sabes Nosotros dos somos los fundadores principales Y el nombre fue Fue bautizado por Tulio 187 En ese momento hay una película De Samuel Jackson y todo Escuchamos Snoop Dogg Y lo que significaba Y o nada Agringado 187 Y 187 es parte fundamental De la historia del rap venezolano Por eso es que en el tema Hay un tema que donde yo elogio Hago como una mención De La Guaira Es porque en ese momento Siento que En La Guaira también había nacido Había un génesis del rap, weón Muchos dicen que el rap nació en Guatire Otro dicen que Maracay Pero hay gente que ignora Que también el rap nació Con nosotros, weón O sea, el rap Desde el centro del país Como Caracas, tal También nació Nosotros somos Parte de la historia O parte fundamental De que el rap haya nacido Igual que Chester Con Rap Moreno Por el lado opuesto De Katia La Mar Que estaba en 187 Estaba Rap Moreno Y nada, weón Yo considero que después De tantos años, weón Yo siento que esto del rap Es un estilo de vida, weón Y siempre me exigió Mucho más a mí Y siento que todo el rap Como tal Todos los exponentes, weón Venezolanos, weón Han llegado a un nivel Deliricismo De flow Que nada, weón Ya es inevitable Que otros países No vean para acá, weón Antes Antes se hacían la vista gorda Ahora es inevitable Mano Todo el mundo tiene que ¡Puah! Eso es algo Eso es algo Y disculpa que te interrumpa Eso es algo De lo que yo había conversado Con Blaze Y es una de las razones Por las cuales Nosotros estamos haciendo esto Es porque Sin ánimo de crear Polémica Ni nada de esto Yo he escuchado En estos últimos días Unos comentarios De varias personas Acerca de Can De Can Cerver Diciendo de que Este Oye, mira Ahora sí Es el mejor rapero del mundo Ahora sí Todo el mundo Toda Latinoamérica Can, 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 Can Pero cuando estaba vivo No lo tenían en cuenta ¿Ok? No lo tenían en cuenta Y entonces Yo siento Lejos de decir Si yo pienso Que Can es el mejor o no Yo siento Que eso sigue pasando Eso sigue pasando Y sigue pasando contigo Sigue pasando con Carlos Madera Sigue pasando con Requesón Sigue pasando con Todos los raperos venezolanos Que son unos durazos Que son una vaina De otro mundo Y que no están En el puesto Donde deberían estar No Tal vez tenga que ver Con lo de la comercialización Con el hecho de que Están apoyados por disqueras O O por el simple hecho De que se le maneja Una carrera Artística Que va más allá Del hip hop Porque Yo me imagino Que para poder pegar Esas personas Tienen que Hacer caso A lo que le digan Que tienen que pegar Y no lo que ellos Quieran escribir ¿Me entiendes? Entonces Ajá Háblalo Háblalo Te escucho Te escucho No, no Entonces yo siento Que eso sigue Que eso mismo Sigue pasando Y yo pienso Como el gran combo A mí que me lo den En vida Claro Exacto Exacto Eso es lo que estabas Tú conversando Otra vez conmigo Tú me estabas diciendo Que Tiene que Que Dios proteja A cada una De las personas Que estamos nombrando Pero Tiene que pasar A otro plano Para que Lleguen el éxito Lleguen a la fama Que realmente Pueden disfrutar Que puede disfrutar El día Y que Sus fanáticos Y su gente Disfruten De esa música Como tal Y ojo Yo estoy Yo estoy convencido De que no solo Sucede en Venezuela También sucede En RD También sucede En México Sucede en Argentina Sucede en Colombia Hay muchísimos Personajes Que tienen Un gran talento Que lamentablemente Mira Por desconocimiento Uno a veces No lo tiene La base de datos Y es eso pues Que no tienen Esa proyección Internacional No tienen esa proyección Y son más duros De lo que están Sonando En una radio Exactamente Exactamente Entonces fíjate Mira Tal cual Aquí vamos a empezar Esta pequeña dinámica Rockwala Que Es en este conversatorio De Hip Hop Nosotros quisiéramos saber Y el mundo No solamente Los que te están viendo Que puedan estar En Venezuela Porque actualmente Tú no estás en Venezuela Tú estás en otro país Y para que el mundo Sepa de Rockwala Cómo llega A Rockwala Ya que hiciste Un previo Ya hicieron Un previo De tus inicios Bueno Cómo llega Rockwala Al Hip Hop Creo que Todo Raperos Latinoamericanos Tiene Como que El rapero Que influenció A muchos Vico Si Por Vico Si Yo cuando escuché La primera que Fue Vico Si Fue allá Por los ochenta y pico Cuando Me acuerdo yo Que tenía el tema Lo imprescindible La recta final Pero En ese caso Había un tema Donde él participaba Con Patrulla 15 La canción de Blanca Blanca Tú eres malo Y yo estaba En la escuela hermano Yo cuando escuché Yo ¿Qué es eso? Y el panano Ese Vico Si Un rapero Y yo Rapero Que ray Por ahí Hasta que llegué A los noventa Los noventa Fue que Explotó esa curiosidad De que empecé A escribir Porque me gustaba Cuando existía ¿Se acuerdan? De Estudio 92 Que era Un programa Que tenía RCTV Que empezaron a llegar Grupos de afuera Como Como Proyecto Uno Y grupos que rapeaban Y tal Y nada A mí se me despertó Esa curiosidad Que si Nando Un Ese momento Que era En Panamá Estaba en pleno apogeo Con su artista Como el general Nando Un Y todos estos artistas Que era Tembo Y tal Nada Empecé a escribir Hasta Muchísimo tiempo después Que hago conexión Con Omi Y gracias a Omi Es que yo conozco A Bostas Pero es una historia larga Y nada Y ahí empieza Omi Me empieza a nutrir De discos del norte Que si Cypress Hill Ice Cube Y yo dije Nada Este es lo mío Hermano Esa era mi droga Y yo Y desde ahí Empecé a tirar Mis primeras rimas Claro Yo siempre fui En esos momentos Yo era demasiado Tímido Lo que hacía Era encerrarme En mi cuarto Tira lírica Hasta que yo Nada Cosas de la vida Conozco a Tulio Y como dije Pues coincidimos Que teníamos Un mismo gusto Musical Y empezamos Vamos a tirar Unas líricas Yo recuerdo Que cuando Cuando te conocí En la Mary Far A mí me habían hablado Mira Está este chamo Que le gusta Rappear Y se la vive Rappiando Y tiene letras En un cuaderno Para todo el mundo Eso era una vaina Novedosa Y una vaina Que decía O sea Cómo tiene las canciones Lo que va a cantar Lo tiene en un cuaderno Guardado Y va con el cuaderno Para arriba y para abajo Yo me acuerdo Que La primera vez Que nos sentamos A hablar Lo recuerdo Muy claramente Este Tú me dijiste Que te gustaba Mucho Ice Cube Ice Cube Y que Y que en ese momento Tú escribías Sobre Como claro Tampoco era Que habían beats No existían Los beats Solo Bueno Imagínate Yo creo que Estaba el internet Pero nosotros No teníamos internet Eso era Imposible Para nosotros Eso era Eso es en la NASA Que tienen internet Que es lo que Entonces Entonces me decía Que él Escribía las canciones Sobre las canciones De Ice Cube Y entonces En ese entonces Este El flow de este palo Sonaba Ice Cube Y el sí No Era rechísima Hay una rechísima ¿Tú te acuerdas Rod La primera reseña Que nos dio Un fanático Cuando empezamos Un 8-7 Que fue la chama Que fue Para el toque Para el toque No Para el Estamos ensayando Y le preguntaron Y le preguntaron Chavo Sí Y me suena A Sandy Papo Sí Marí Conozco Porque él tenía Un tema Una letra En donde decía X Y yo Y te doy un microfonazo Ajá Ajá Con el Sandy Papo Y tú tenías Que verle la cara A la jeba Así como Está muy rech Y entonces Y yo Sí ¿Qué tal? ¿Cómo te...? Sí, sí Me sonó a Sandy Papo Chao Claro Para nosotros En ese entonces Claro Porque Era una controversia Era totalmente controversia Porque ¿Cómo va a sonar A un merenguero Si tú eres un Que de rapero? Rap no así Corre Corre Raperos hardcore Y vainas Malandreos Gangster Sí, sí Sí No, no Por eso Y tú sabes que Tulio A mí Tú que hiciste Esa comparación De que En ese tiempo Rock Wilder Sonaba Ice Cube Para mí Yo siempre En mi caso Yo siempre he comparado Si hablamos De una comparación De un rapero americano Para mí Rock Wilder Es como el Nash Del hip hop En Venezuela Oye Es el segundo Que me dice eso Es un flow Como el tipo Nash En la manera Como rapera La médica La lírica Y lo que Y lo que tú sabes Que dice O sea La conciencia La manera De expresar el hip hop Es así Esa para mí Esa es la comparación Que yo puedo hacer Con Rock Wilder Bueno Yo con Rod Siempre hemos tenido Aparte De lo que nos une En el hip hop Hemos tenido amistad Siempre me pasaban Los temas Cuando los grababa Y eso Siempre me los he vacilado Siempre me los he vacilado Siempre le he dicho Este tema Me gustó más que este De hecho Yo tengo temas De él Que me ha mandado Que todavía no ha sacado Y me parece Caleta Caleta por ahí Son una locura Y este Una de las vainas Que a mí más me impresiona Hablando del caso Rock Wilder Es la facilidad Y la versatilidad Que él tiene Para montarse En cualquier tipo De beat Él puede hacer Que el tema Suene Malandro Puede hacer Que el tema Suene rough Puede hacer Que el tema Suene suave Es increíble Es una capacidad Que tiene Mi hermano Aquí Y este Que la plasma En todos sus temas Porque ya las líricas De por sí Ya tú sabes Que son un palazo Reunámonos Los liricistas Allá en la plaza Bajo la sombra Del libertador Se convoca la masa Nuestras bocas Nos tendrán mordaza Que impidan Escupir la flama Para hacer del objetivo Una brasa Me están haciendo Ponerme rojo No, no, pero El que le pega duro Pero si supiera Que esa pregunta Me la había hecho También 13 Y una vaina Que yo le expliqué A 13 Y que Tulio y yo No, bueno Tulio a lo mejor Me va a dar la razón Cuando Es que Nosotros escuchábamos Demasiado Este Demasiado rap gringo En inglés Y Tulio es bilingüe Yo no entendía nada Él me traducía Las canciones a mí Aquí dice esto Y yo Pero una cosa Que nosotros coincidimos Es que Es que a veces Bueno, yo En mi particular Yo escuchaba rap gringo Era por Por escuchar Los flow Cómo Cómo metían Las palabras Hasta el punto Que entendí Entendí algo Como se lo explica A 13 Es que El rap Todo eso es número Eso es matemática Hermano Todo es matemática Entonces Las sílabas Las palabras Tienen sílabas Y tienen que buscar Las sílabas Que encaje En un patrón Y saberla surfear Porque hay muchos raperos Que pueden tener Muchas líricas Pero son cuadrados ¿Entiendes? Y nosotros Siempre escuchando Los gringos Yo coño Si el gringo Dice tres cositas Y se escucha criminal Porque no nos lo hacemos En español Por eso hermano Uno de que Yo siempre lo he dicho Y lo diré Para mí Uno de los flow Más criminales En América Latina Magi Juan Magi Juan Para mí es un referente Magi Juan Cuando yo lo escuché Rappiando El merengue sin letra Y todo ese flow Rápido Y de hecho Rápido Y subía Y bajaba Metía Y yo Este bicho Ese era ¿Entiendes? Y yo creo que A través de los años Yo creo que eso es lo que Te mantiene Porque el mensaje Siempre va hasta ahí Pero lo que te hace Versátil O lo que te hace Sobresalir del montón Es el flow Totalmente Esa es la salsa De la hamburguesa Así mismo Así mismo Mira Háblanos un poco De la corte Y de realengue Mira Rapidito Con la corte Como te dije Yo de 187 Pasé a hacer parte De De la corte Gracias a Luis Quintero Bosca En unos Tocos estos De Brocahonda Cuando Brocahonda En Altamira Cuando Un Open Yo creo que Fueron los primeros Open Mike De rap O sea Los primeros Open Mike De rap Que Fueron eso Uno iba a tirar Unas líricas Para allá Y ya Ya O sea Ya la corte Tenía historias O sea Ya se estaba Conformando Ya Yo pasé a hacer Parte de la corte Ya cuando Tenían un disco Grabado Que era Código de mente Por eso Que yo Participo En un solo Tema Que es Malicia Porque ya El disco Había grabado Ya Habían reclutado A Bleskila Y a Russo 40 13 Ya tenían La idea De hacer Un grupo Con Bosta Después Haber hecho Una gira Por México Y Los Ángeles Y Y nada Cuando Yo empecé A rapiar Y yo No Mano Este pana Tiene que pertenecer A la corte Y Prácticamente Fue como Una alianza De talentos De La Guayra Y Caracas Inmortales Serán los best Recuerdo Estos son De Coramen Indestructibles Por ciclo Más que el tórax De Superman Aunque susta Gembe Vas por litro No tienes Mi nivel Proteínico Mi rap Mostrán Viaja más de 100 En la autopista Donde pilotos Creen Que acelerar Para fundir El motor Es igual a Guerra Men Así la velocidad En plane Es un léxico Sin buena adicción Es una buena razón Para que te abuches Nada Pertenecía a la corte Gracias a Bostas Ellos ya tenían tal El disco adelantadísimo Yo fui al estudio Y ya tenían código De mente Hermano Para mí fue Una alina tan 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 mágica Digo mágica Porque yo no me imaginé Que en Venezuela Ia escuchar algo así Porque nosotros Como en 800 Nosotros intentamos grabar O sea No tenemos un estudio Pero la manera Que nosotros nos metimos Fue prácticamente Que básica Que si Un baterista Un bajista Que era Wilber Y grabar Tema en vivo Grabar un tape Así La primera vez Que por allá Y por supuesto Cuando 13 llegaba Con una producción Más profesional Que era Pista Creada por él O sea Eso sonaba A gringo Yo cuando escuché Ese disco Yo digo Mierda Suena en gringo Y sentí Que no Mano Yo llegué O sea Yo tenía como Sentimiento de encontrar Porque yo llegué A grabar así Como que Triste Porque no fuimos nosotros Los que lo hicimos Pero alegres Porque se estaba haciendo Y después Y después que yo Empecé a hacer parte De eso Y yo No hermano Aquí Ocurría algo O sea Uno estaba ignorando De que iban a ocurrir Grandes cosas Y nada Ocurrió lo que tenía Que ocurrir Toda la historia Que ya todo el mundo Sabe Con la corte Con lo que fue El proyecto La corte Haber sacado El disco Venezuela Subterránea Que para mí Es un clásico Del rap venezolano Persona Que se considere Rapera en Venezuela Y no tenga Ese disco Como una referencia Mano Hay que anularlo Hay que hacer Una X en la cara Porque Eso es historia Hermano Eso es historia De Venezuela Eso es historia De rap Todos los Todos los que Participaron En ese disco Han hecho historia Guerrilla Seca 187 Doctor Escrash Vagos y Maleantes ¿Entiendes? Y yo entiendo Que fueron influencias Todos los que están Ahí En cierta manera Influenciaron A una generación Que hasta el sorteo Te puedo decir Quien está Influenciado Por quien ¿Entiendes? Y nada Eso fue un hat Y después Y lo bueno Que fuimos parte De eso Fuimos parte De sectores Mira Cuéntanos Ajá Hablen Hablen Cuéntanos Un pelo Realengo Los discos Que tiene Los toques Realengo 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 Nació En una parte Donde Ya prácticamente La corte Estaba desapareciendo Por así decirlo Yo me reuní Con Chester Porque yo fui A preguntarle A DJ Lama A Hazel De que Quién era El que escribía De Ramoreno Y yo me dijeron Que ese Este es Chester Jonathan Yo era Tamalabé Y yo me le fui A su casa Y le dije Hermano Ven acá Vamos a hacer Un proyecto Es hecho O sea Su mente Estaba en otra Y nada Empezó a fluir La vaina así Me acuerdo Que él tenía Canciones escritas Yo tenía Bain Y empezamos Como a unir Temas escritas Instrumentales Que ya en ese momento Por supuesto Ya podíamos Bajas instrumentales De internet O por lo menos Ampliar Loops De temas Que quedaban En el pedazo Al final Y me acuerdo Que el primer toque Que nos montamos Fue en el teatro Pedro Elía Allá en Maiketía En el Pariata Hermano Desde ahí Yo siento Que hicimos Como Hicimos La simbiosis Fue una simbiosis Ahí La voz de Chester La mía Y él fue Que bautizó El nombre Con realengo Porque me acuerdo Que él se la pasaba Mucho yendo a mi casa Y haciendo murales Y un día La mamá De un reclamo Oye Parece un perro realengo Lo que te la pasas En la calle Y de un 18 Llegó Hermano El grupo Se va a llamar Realengo Y ya Bórralo Bórralo Y ya Nosotros nos pusimos Para las cosas El disco Bueno Si puedo contar Mi primer disco Salió Como en el 2008 Que ya habíamos Conocido a Afro Ya habíamos Conocido a Tyron Que habíamos ido Porque se había Grabado el disco La familia La familia La familia El padrino Donde yo tengo Un tema Que se llama Calma mi alma Y gracias A ese tema Fue que Nada Yo fui a la casa De Afro De Leonardo Y fue que Bueno Aquí tienes un Chambito Que te quiere Conocer Que se llama Tyron Me tiene Pastillado Yo todavía Recuerdo el día Que grabaron Patapa el culo En Marquettilla Bueno ¿Te acuerdas? Bueno Ya Tyron Se la quería pasar Tyron ya estaba Como que Nada Yo quiero hacer La guayra Porque te digo Los panas Como la camicaz Y ellos Me decían Que el cosecho Sintió como Un orgullo Adegrado Conmigo Porque era como Y él me lo dio En secreto Porque hermano Yo empecé A cerrar La primera Que yo te escuché En 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 la corte Cuando tú dices Now is the dog Is the black dog ¿No es the black dog? Y yo Marico Yo quiero Rapiarse como Rockwiler Y dice que Desde ahí Su Su adicción Al rap Pues bueno Hasta que se convirtió En el monstruo Que es Y Nada Yo creo que Yo como siempre digo Que A veces Cuando uno habla De influencia La influencia No es copiar A alguien La influencia Es que Esa persona Que tú escuchas Causa algo En tu cerebro Que te hace Como expandir La mente Por eso Que hay muchos músicos No Mi influencia De esta persona Es que Ese tipo Lo llevó A un camino A expandir Más sus pensamientos Su creatividad Y la Influencia Que yo tuve Sobre Can Fue recíproca Porque después Él se convirtió En un poco Otro Y cuando yo Escuchaba Sus temas Yo decía Y nada Yo lo he escuchado Yo creo que Eso nos pasa A todos Que tienen Una creatividad Inquieta Como las nuestras Yo siento Que lo que Le escribimos Letras Es porque Dios dio Ese don De ser creativo Lo que pasa Que nos Concibimos En la vida Muchos Muchos Autáculos Que no podemos Seguir Ese Y bueno Necesitamos Anular la creatividad Pero la creatividad Yo creo que Los seres creativos Son los que deberían Más Buscar En siquiera Muchos Lacras Como nosotros Sí No bueno Definitivamente Yo te voy a dar Una opinión Can Cerbero Cairo En muchos Países Como Como comentó Mi hermano Tulio Lamentablemente Después Que se fue Es que Es el libro Y la leyenda Que ahora mismo Es Pero en vida También logró Muchísimas cosas Considero yo Él Logró viajar Por muchísimos Muchísimos Países Él logró Representar Y yo André En su En alto Y Nada Ese tema Yo considero Que Tu Che La Reventaron Eso es un tema Que es una Explosión Es un Pasazo La Nuta Enfermedades Raperos Contro De Pobli Suye Que tiene El color Y El sabor Del Brownie Tú no Dejas De ser Un rookie Mi Pro Con el color El tuyo Puro Chiqui Cupid No sé Que tú Sueles Estupi Algunos Me comparan Con Estupi A su Que vale Comen La Fusi La Ponen A gritar Chupi Hay 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 Disculpa Que te Interrumpa Hay Algo Yo recuerdo Que tal vez Muchas Personas No saben De eso Es el hecho De que Ya yo lo Sabía Porque yo Lo viví Con Con uno De los Integrantes De 187 Que se Amaba Robinson Y lo Lo he visto Y lo he visto Con Elis También Es el hecho De que Hay personas Que son tan Creativas Que te sacan Un tema Un monstruo Un palazo Y te lo escriben Ahí sentado En dos minutos Y ese día Eso es un bomba Y ese es lo que yo iba a contar Estudio está ahí De testigo De eso Lo que iba a contar Estudio Marico Es una locura Yo tengo dos semanas Practicando la hueva Y este mamagüevo En dos minutos Crea un tema Que es un palazo Con core Y con toda La vaina Que increíble Y ese día Nosotros vimos A Tyron Hacer esa vaina Sentado Y Ah como es que es la vaina Así Marico En dos patadas El mío En dos patadas Si La island fue loca Porque era Él ya escribió El tema De lo que dura La casa de Chester En Pariata A Mike Que te ha Estudio De DJ Black Son cinco Cuando mucho Diez minutos Diez minutos Diez minutos Si te agarras cola Ahí del centro comercial Si te agarras cola Diez minutos Y ese hecho Llegó Empezó a escribir En The Chester Y terminó ya Mano Pero flow Y todo Y todo el mundo Mano No si ya escribió Vamos a grabar Todo el mundo Que le salió Este demonio Mano Y cuando empezó A grabar Te digo que Fueron como Alrededor de tres tomas Tres tomas Ahí Dale otra vez Dale otra vez Y ya El último fue que Ya Y todos Estamos así De este carabiner Que nos quedó No Y sabes Que con él Pasaba una vaina Yo no sé Si tú estás de acuerdo Con él Pasaba una vaina Que es como J. Mitrix Que tú Escuchabas J. Mitrix Y te imaginás Un nigga Así Todo sudado Así De nueve libras De nueve toneladas Así Marico Cuando ves ese bocharrón Que salía Ese enanito Así Catirito Claro ¿Qué es esto? Esto es plagio Es plagio Es demasiado Sí Mira Robana Hablando De Otros exponentes Como tal ¿Cuál es tu opinión De él Robo Mune